Tú también participa en Un Día con las Estrellas, porque recuerda que la estrella puede ser tú. Si tienes alguna agrupación o algún talento, comunícate con nosotros. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el grupo... ¡Los Quedas! ...de Francisco Sánchez. ¡El Apache Mayor! Presentamos el tema que se llama... ¡Cumbia Orisa! Adaptación de Bolivia a México. ¡Vámonos con todo! ¡Suena y dice! ¡Vámonos con todo! Elegante juventud, todos moviendo la carrera, pasito elegante, vamos a gozar. ¡Ey, somos los Quedas! ¡Vel Apache Mayor! ¡Jocando contigo! ¡Hasta el amanecer! ¡Bailando la cumbia! ¡Fiesta del carnaval! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Mi bello Orizata! ¡Ey, somos los Quedas! ¡El Apache Mayor! ¡Jocando contigo! ¡Hasta el amanecer! ¡Bailando la cumbia! ¡Fiesta del carnaval! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Mi bello Orizata! ¡Cumbia, cumbia! ¡De bello Orizata! ¡Con todo! Vamos bailando la cumbia, demostrando alegría, costa de elegante juventud, todos moviendo la cadera, pasito elegante. ¡Vamos a gozar! Vamos bailando la cumbia, demostrando alegría, costa de elegante juventud, todos moviendo la cadera, pasito elegante. ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Fiesta del carnaval, ahí como te quiero, mi bello Orizala Y somos los que más, de la Pache Mayor Jogando contigo, hasta el amanecer, bailando la cumbia Fiesta del carnaval, ahí como te quiero, mi bello Orizala Fiesta del carnaval, ahí como te quiero, mi bello Orizala Fiesta del carnaval